Bueno, hola amigos, amigas de WIFS Cerca de Ti. Pues cuando estábamos haciendo la consulta, ¿me escuchas? Tuvimos el placer de venir aquí al Centro Carmelita Ballesteros y de conocer a Vale. Yo le quisiera pedir que se presente, que presente al centro. Al día de hoy tenemos 94 niños aquí con nosotros. Dentro de las edades de 0 años, hasta 17 años, 11 meses, hemos tenido historias de éxito muy bonitas en las que nos damos cuenta que los niños, a pesar de la condición física o mental que tengan, pueden convivir e incluso se pueden desarrollar de una mucho mejor forma en las diferentes esferas de la vida, desde lo social. Si nosotros vamos excluyendo, vamos poniendo en un único lugar a todos los niños, niñas o adolescentes que tienen discapacidad, lo cerramos. Todos los niños merecen tener una integración social adecuada, merecen ser respetados y con todos sus derechos y no revictimizando ni limitando su potencial, sino más bien agrandándolos y empoderándolos para que puedan salir y enfrentarse a todo lo que la vida tiene que ofrecer. Estamos en nuestro Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros. Aquí muy contentos a ver este modelo inclusivo, integral y personalizado para poder regresarles sus derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes y sobre todo con mucha empatía, con mucho amor, mucha responsabilidad y mucho respeto. Muchas gracias y sigamos uniendo corazones. Yo recuerdo cuando empezábamos a pensar en cómo íbamos a poder resguardar a nuestras niñas, niños o adolescentes con algún tipo de discapacidad intelectual. Hablábamos, a lo mejor en un principio, sobre si había necesidad de establecer algunas barreras para poder tratarles de una manera adecuada y justamente ahí fue Valen cuando nos dijo que no, que lejos de establecer barreras se podía establecer y mantener este modelo a través del cual, brindando ciertos cuidados especializados, podíamos tenerlos a todos conviviendo, todos desarrollando las mismas actividades y bueno, al final que sea un modelo de provecho para todas nuestras niñas, niños y adolescentes. Y muchas gracias por la visita. Y bueno, comentarles que es precisamente una casa, es un hogar y si bien es cierto, se brindan medidas de protección, de aseguramiento a niños víctimas de violencia, pero también a niños migrantes, también lo es que aquí sea una contención emocional a efecto de poder estabilizarlos y precisamente cuando vienen sus familiares poder valorarlos y en ese momento vamos trabajando en dos factores, precisamente con la familia y al mismo tiempo con los niños, a efecto de que puedan tener un punto en común, una debida reintegración y obviamente restituir su derecho a privilegiar estar en familia. El 85% de los niños que ingresan al Carmelita Ballesteros se van con la familia y solamente el 15% se trasladan a otro centro asistencial. En Querétaro buscamos la inclusión, la no revictimización, el respeto a los derechos fundamentales.